Beni, 180 aniversario rumbo al bicentenario con industrialización. Nuestra prioridad es lograr los objetivos del desarrollo en el departamento del Beni a través del incremento de la producción agrícola, industrialización de la carne de res y pescado, frutas y otras materias primas, producción de la materia prima para la producción de diésel ecológico y todo el manejo sustentable de nuestros recursos naturales hacia el vivir bien del pueblo veniano. Hemos garantizado también el financiamiento para la implementación de la industria de cárnicos. Estas instalaciones tienen previsto una inversión mayor a los 290 millones de bolivianos. Tenemos programados a ejecutar cerca de 420 millones de bolivianos en los programas de ganadería, tubérculos y agricultura urbana y periurbana que serán beneficiados toda la población veniana. ¡Que viva el Beni! Muchas gracias, felicidades, hermanas y hermanos. Gracias, felicidades. Gracias, felicidades, hermanas y hermanas. 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 CC por Antarctica Films Argentina